1, 2, 3, 4 como lo dice su nombre hace alusión a Venecia hasta con las gondolitas, minigóndolas y esta la agüita y los flamingos de forma de ventanoa miren este lado de las casas, es bellísimo es un tiramento rano que yo no había visto en otros lugares y es como un mini Venecia, muy romántico yo quiero que vean esto, vean ustedes por acá amigos vengan con tu pareja vengan con tu pareja caminando por esta calle hola que tal amigos sean bienvenidos a un nuevo video soy Jair, un mexicano en Los Ángeles el día de hoy es una tarde muy agradable porque estoy conociendo a uno de mis youtubers favoritos obviamente verdad, él es de Barquisimeto en el estado Lara en Venezuela y bueno aquí vamos a platicar con él porque él tiene sus contenidos, no sé si alguien los ha visto pero aquí les vamos a dejar la información de él para que lo vayan conociendo si aún no lo conocen y bueno yo le tengo muchas preguntas que siempre he tenido durante estos tiempos que lo he estado siguiendo así que Neuroquiles ¿cómo te sientes aquí? bueno Jair, excelente, gracias por el apoyo estoy feliz, complacido de recorrer esto es un privilegio, gracias por el apoyo eres una excelente persona gracias a ti y nada, bueno vamos a responder todas tus preguntas pregúntame lo que quieras preguntarme vamos a ver qué quieres saber la gente por acá pero nada, feliz de estar acá primero que todo grabando bueno pues te damos la bienvenida oficialmente aquí a la ciudad de Los Ángeles en Venice Beach gracias y cuéntame ¿cuánto tiempo tienes ya que creando videos de YouTube? mira empecé aproximadamente en el 2016 vendrían siendo 6 años ya, ya tengo 6 años en YouTube afortunadamente, gracias a Dios sé que también estuviste en México, en la Ciudad de México recorriste varios estados ¿cuál fue tu experiencia? bueno mira yo a la Ciudad de México le debo muchas cosas principalmente saber moverme en una gran ciudad cuando aprendes a moverte en Ciudad de México ninguna ciudad se te hace difícil ya que una vez aprendes en Ciudad de México, New York yo fui, se me hizo fácil, Los Ángeles se me hizo fácil creo que Ciudad de México me dio todo lo que necesitaba para poder comerme el mundo bueno a veces también en lo que se refiere a tus videos es conocer lo que es la cultura claro siempre haces amistades también ¿no? si, es que eso es lo que importa en los viajes porque al final de cuentas si tú no conoces su comida si tú no te involucras no vives con ellos no compartes su cultura ¿para qué viajas? mejor te quedes en tu casa definitivamente es como involucrarte ¿verdad? en lo más adentro de lo que es la ciudad la comida, los mercados probarlo todo, todo yo lo probé todo y pues cuando digo todo es todo entonces realmente tus videos también han causado algunas polémicas con otros youtubers ¿es parte de lo que es este la vida de un youtuber o simplemente se te dan o tienes suerte para que tengas algún problema o que tengan problemas contigo? no, yo tengo muy buena suerte sin embargo creo que soy como soy abogado soy una persona que sabe defenderse muy bien y cuando alguien traspasa el límite conmigo pues ajá ahí te conoces ¿no? claro pero mientras tanto si no se mete conmigo yo soy muy tranqui, normal pero creo que en este negocio de youtube o en este mundo artístico hay muchas cosas desleales y no me gusta la gente poco transparente creo que el mayor problema que hay en las redes sociales es la falta de autenticidad de las personas que te muestran una cosa en cámara y en otras son completamente incoherentes a lo que son eso es muy triste porque mucha gente se ilusiona con el personaje con lo que está viendo y cuando ven en persona te encuentras gente que es muy mala onda y que es muy mala vibra y eso no está nada cool ¿tú crees en los a los seguidores orgánicos o hay personas que también los quieren comprarnos por tal de llegar a limitar ahora sí que es su adjetivo ¿no? eso es como las flores artificiales y las de verdad nunca se compara jamás lo que es una flor artificial con una real porque la real huele rico porque la tocas es porque se ve auténtica y lo artificial es artificial simplemente si yo creo que comprar seguidores no es el camino gracias por ese consejo también con todo gusto también tuviste ahí como un encontronazo con Gabriel Herrera con El Guarito TV con aquel que anduve bueno mira aquel que anduve en México también te acuerdas cuando estaba lo de la pandemia también es un venezolano ah lo que pasa es que la gente no sabe pero todos ellos son unas comadres son como una vecindad pues literal David Show ellos empezaron cuando ellos no no eran conocidos en YouTube todos ellos me buscaron a mí yo los ayudé y al final se pusieron en complot realmente si se pone a dar cuenta ellos han tenido problemas con todo el mundo o sea Gabriel Herrera tuvo problemas con migración México con un restaurante el güerito se la pasa pidiendo mira es increíble no es por hablar mal a mí no me gusta hablar mal de nadie pero son personas muy conflictivas David Show que hizo con lo del COVID fue hacer un el marketing con eso a mí me dio mucha vergüenza como vas a decir que tienes COVID para ganar vista eso es algo muy feo pero bueno son personas que yo les deseo lo mejor que en paz descansen bueno al fin y al cabo verdad es parte del show que en paz descansen si amigos pues sería todo por esta tarde muchas gracias por ver este vídeo NeuroKillers le agradezco mucho esta entrevista gracias a ti por estar aquí en Los Ángeles y ahora si la pregunta del millón de tu top número 5 de las ciudades que has recorrido en Estados Unidos en que lugar queda Los Ángeles oh de top 5 top 5 yo diría que el primer lugar Nueva York Nueva York sin duda alguna Las Vegas y Los Ángeles es increíble luego diría New Orleans porque es muy divertido el Mardi Gras y Texas me gusta me gusta mucho Houston esa movida es lo más cool bueno pues te deseo mucho éxito gracias los invitamos para que lo sigan en NeuroKiller tu canal y no se olviden también suscribirse a mi canal soy Jair un mexicano en Los Ángeles gracias y nos vemos hasta la próxima y 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